¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¡Oh! 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 Es buenísimo Y todos cantan ¿Por qué cantan todos bien? Pero tiene sentido Caras que descaro ampara Caras que comparan Que siempre hablan mucho y no disparan Caras que disfrazan y amenazan Pero nunca paran de dar alabanzas Y me cansan Caras que a mí no me agradan Caras que contaban y que se apreciaban Que ni siquiera aportaban Caras que ofrecían y colaboraban Pero es que en las malas Se enmascaran Se descarcaran Si a Dios tienen dos ojos Y esas nos dichaban Caras con un cuerpo Caras con talento Caras de cara Por eso para no las cuento Caras de patula Fula no me encascaran Ni encarátula Las llevo patula Y actúo acorde a lo que siento Compara tu cara Y mi cara De para quien vale Compara tus balas Y apala Aprenderás Quien sabe Lo que tú me prepararás Para una dispara Compara Esto si es un palo Por tu cara Vamos aquí No puede ser No puede ser Loco No puede ser Parece otra persona Porque son tan buenos Hacen cosas Que O sea No parecen humanos O sea Es tremendo Es un trabalenguas Completo Encima Que el trabalenguas Tenga sentido Tenga un contexto Y al mismo tiempo Sea Toda una bajada De línea Y el flow Es instrumental Ese tambor Me encanta Por el hecho De que Hay una correlación En algunos tambores De la cueva Y está buenísimo De los Mocoya Pero al mismo tiempo El bajo Con este audio De teclado Me lleva tanto Y está bueno Que yo lo use Todo el tiempo Sino que hace Como esa línea Esa melodía Y está brutal Porque realmente Deja que la bata Arme como este Groove Y al mismo tiempo Eso le da Como el power Extra Que cuando Tiran las melodías Todos Queda tan bien Loco Que brutal Que brutal Parece otra persona Caras que amparan Con paracara Pacuara Cara de cutara Para Ya no veremos Las caras Paradigma Vamos que a mantener Las cordas claras Dame con la cara Que no estés quechando Con la cara De cara a tara Comparada Con la caca Con tara Con tara Pa meterle en culo Con una maraca Bellaca cara Carita Aquí caretones Va a poner la cara Pero le hacen falta Más cojones Para Caras que van copiando Caras que se dan Caras de rufián Que tienen más cara Que la caroban Caras de la careta Caretones males Que tienen más cara Que los muñecones De los carnavales Eh, buenísimo Que se dispara Pero si contara Que todos se ven Los gestos de la cara Dispara a Sara Que aunque vengas Con la mara Tú eres muy maricón Porque se te ven las caras Aquí buen caracas Saca y empaca Tronco cingado Metiéndote en bajo No te ensayes Frente a los pesados Tú y tu puta cara Que la tienes A base trompada Y madura Que la apura Que la estatua Hasta la libertad No puede el loco Hacer esto Alguien que me explique Qué quiere decir eso Kimbale Qué quiere decir Para entenderlo Silbito tampoco tiene No, es como que Locos Vienen de otro planeta O sea Estoy empezando A pensar eso Que son de otro planeta Son personas Que no No pueden No tiene sentido Lo que hacen Ah, revientale la cara Quiere decir Kimbale A base trompada Y madura Que la apura Que la estatua La libertad Kimbale La cara Kimbacera Kimbale La cara Kimbacera Kimbale La cara Me encanta Como la expresión Kimbale El audio Esto está buenísimo Esto está buenísimo Que el pichón Que el pichón te reo No mareo Tú en la calle Eres un nuevo Tus ojos son de un matón Pero tu voz que un mamacuevo En tu cara veo y leo Que no eres malandro Un coño Se nota en tu puta cara Estafadora Que ni ensueño Quedará bien con nosotros Aunque lo quiera No lo logra No es lo mismo Tengo un logro Que querés Si un ogro Y sea una ogre Burra Tú me aburres Te detesto A ti tu cara Tú te pasas descarada Tú y la bruja Es tu marido Yo he vivido Reconozco un traicionero Desde lejos Puedo hacer papel de loco Más no el papel de pendejo Ve el espejo y el reflejo Y ve tu verdadera cara Si él se ve Pero un cingao Si te ves tú Una cingada Puta errada Esa mirada Mide a nadie convence Vamos Quítate la máscara El que persevera Ven Ey el flow es re instinto Me se va Uff No respiras No respiras Retrátate y dime después Subo un megapíxel Pa cantar tanta desfáchate Tu cara es un querrosen Con expresión de secar Tu sample es como suena tu head Y mis manos mojadas Pasarle vareta Al fomento de poner un link Que sienta tu cara Como calabaza en Halloween Antes que comience el ring Ponlele memoria a Ram Hasta su rarruin Que ni mi rebotri porra Ram Tu pecho de vestirán De mis huellas digitales Transfiriendo datos De genomas De mis carcañales No respiras loco Ante encefalocranial Y aunque no sepa que dije Así te voy a dejar Que brutal Loco Lo tuyo es puro Te ha Ro Estudiado simulacro Te ha Ro Lo tuyo es puro Te ha Que te rica de seda Estudiado simulacro Esto es brutal Me encanta Más como trabado el beat Más como trabado el beat Más como trabado el beat canten todos muy bien y la instrumental también esté buenísima, o sea, es muy difícil encontrar una producción así, loco.